recorrido por los estados de la república. Iniciamos con Veracruz. El día de hoy se nos informa que elementos de ministeriales en Veracruz detuvieron al ex secretario de finanzas de Javier Duarte a Martín Audirac. La información la tiene Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz. Muy buenas tardes, Marisa. Muy buenas tardes, Eduardo. Así es. Tercer funcionario del sexenio Duartista que hoy está en nuestro viejo Veracruz, Eduardo. Sin lugar a dudas, se está peinando el señor gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, pero con un peine muy fino, ¿no? Muchos opinan aquí en Veracruz, y que soy sincera, esto era algo impensable hace apenas unos meses o hace alguna, hace un año, tengo la información completa. Es el ex secretario de finanzas durante el sexenio, como te comenté, del ex gobernador Javier Duarte, quien fue detenido ayer miércoles en territorio poblano, gracias a una acción coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Puebla y agentes investigadores del vecino estado de Veracruz. La noticia, Eduardo, la confirmó la agencia especializada de investigación poblana a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde informó que Martín Mauricio Audidad fue detenido por el delito de coalición. Ahora ya está aquí en Veracruz y un juez dictó un año de prisión preventiva para el ex secretario de finanzas. El ex funcionario es acusado, Eduardo, de un presunto desvío de fondos por la desaparición, nada más y nada menos que dos mil trescientos millones de pesos del seguro popular en el estado de Veracruz. Durante el ejercicio fiscal, únicamente del dos mil catorce, hablamos solo de este año. Durante la audiencia, Eduardo, que se celebró ayer por la noche, el juez argumentó que el detenido cuenta con recursos suficientes para evadir la justicia, o sea, que podría pasar lo mismo que pasó con el ex gobernador Javier Duarte y que podría huir. Por esto se le dictó la prisión preventiva, similar al tema de Flavino Ríos y similar al tema de Arturo Bermúdez, dos funcionarios más que también están presos en este penal. La próxima semana, Eduardo, se va a realizar la audiencia para definir los delitos por los que se le vinculará a proceso. Hasta aquí la información, esto es lo que tenemos hasta ahora en Veracruz y tendremos que dar seguimiento pues mira que la carrera dos mil dieciocho no solo ya ha empezado sino que está a todo lo que da. Ojalá que se actúe de acuerdo a derecho y que se imparta justicia a quienes les corresponda. Muchísimas gracias Marisa López Collado. Efectivamente Eduardo, justicia es lo que exigimos los veracruzanos. Excelente tarde y gracias a ti siempre por la oportunidad. Marisa López Collado colaboradora del periódico El Punto Crítico desde Jalapa, Veracruz. Vámonos a el gobierno de la Ciudad de México. Ya regresó el jefe de gobierno.